Nadie te ha dicho, tenemos problemas, pero tú por su comportamiento, su manera de actuar, ¿vale? Te das cuenta. Te has entendido que, ¿sí? Entendido que ellos están... Explícaselo en ruso, si tú entiendes, solo quiero que lo expliques en español porque a veces quiero saber si tú lo entiendes perfectamente. Vale, explícaselo en ruso, pero 30 segundos, por favor, no más. Un grupo que quería saber. Muy para casados. No, no, pero 30 segundos era verdad. Hay un juego en ruso, intelectual, cuando las personas... Es nuevo juego en ruso, es internacional. ¿Cocodrillo? No, no cocodrillo. Cuando hay una pregunta y una grupa de las personas... Muy bien, de gente a de personas. Tienen que dar respuesta. Sí. Y una minuta para... Ah, para dialogar. Sí, sí, para... No, 30 segundos. Sí, bueno. 35 también. Tiene que decir que esta situación... Tiene que que le dice... Bueno, tú no sabes lo que ocurre. No, no, no. Sí, sí, sí. Sí, sí, claro. Es esta bien. No, no. Es ne pareció. Sí, 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 claro. Sí, sí, claro. No, no. No. No, no, no. ¿Y como? ¿Al que una cépica de событий? ¿Y esta? A, ¡ah, lo que es esta! ¡Ah, la palometad! Probar intentart Probar intentart ¿Paprobar intentart? Es una palabra raza, no es una palabra, te guste, pero es una palabra en suave, lo que es en la palabra en la tradición también Probar intentart Pero no puedes decir que te puedes decir que no puedes interpretar te. понял да и ты говоришь в это тоже понял просто это осознал когда ты понял это вообще не то это то это то к твоей ситуации я осознал что у меня нету да да но когда я осознал я осознала что она нервничать это эта херня так не говорят по-русски я осознал это не говорят так а как говорят я поняла что она нервничает как-то полилла как ты поняла что они это и я внешнему миру по ее поведение я поняла у них нет так error и так не говорю не вы и в죠 ты понимаешь спрашивал как это по-русски будет но это не осознал осознал эту другое ¡Suscríbete al canal! 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 cada vez que por ejemplo y así que así que el día el día el lunes el 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 lo tocó es peresad que vó a su vez y el chile 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 y y el después de la tarde ya no puedo снимать no te paga bien chai niéa que es lo que es вот так что zav туда lechón надеюсь меня будет возможность смонтировать блок точнее смотреть то у меня скорее всего будет возможность будет ли там хороший интернет потому что то это симка как общему испанская симку que hay que tener internet Internet es mucho, pero solo en España Cuando yo viajé a otra parte de la Unión Europea me da solo 10 GB 10 GB es muy malo No, no me faltaba de 2 días Espero que en el hotel, que se sienta, y yo puedo ver y voy a ver en youtube así es el plan para mañana espero que todo se va a ser lo que me preocupa como me preocupa con el peso porque ya se hace muchos días desde la semana yo estoy tratando y este es un tipo de dieta entonces lo que es el peso es como el peso en el otro de los episodios sobre lo que yo se habló con la Stepan entonces yo se se que son los productos que son las malas que son los productos que son las malas que son los personajes en el color muy interesante en general, son los productos que son los productos que son los productos Seguen los ingredientes, los ingredientes, los ingredientes, los ingredientes, los ingredientes necesarios para la existencia. Y cuando te letras en el aeroporto, en España es exactamente así, en Italia es exactamente así, puedes comprar en el aeroporto solo algo muy bueno, como una bulla con carne, con un huevo, y es muy difícil encontrarlo. Y si quieres comer un salado, lo que te va a hacer, lo que te va a hacer, lo que te va a hacer. Si quieres comer un salado, lo que te va a hacer, lo que te va a hacer es suficiente, que te va a hacer un huevo. Pero parece que es mejor para ti, pero para ti va a ser más difícil. Yo me he estado con esto cuando me estaba en Italia, y en el momento en el que me estaba en el tipo de griechia, en el lugar de las garras, la cugura y todo esto y en algún lugar de los quebramos con un fotógrafo decidimos comer, y el se reconoce un pedazo un pedazo de pedazo de pedazo no sé, yo no sé, pero, claro, la pedazo de pedazo era mucho más que la pedazo de pedazo Entonces, yo tengo un paro, un paro, un paro así, y esto fue muy caro, por lo que yo no sabía, lo que yo sé ahora, por lo que yo puedo, incluso puedo encontrar en McDonald's, o en algún Burger King, lo que comer, para que no me hubiera deseado, no sé, no sé, no sé, lo que hay que comer. Pazavchera Me hubo una gran maldita Por lo que ahora Me intento hacer un poco más Slazcado Ya dos días no he Slazcado Como antes Chocolat Me hubo una gran maldita Me quería Seguir algo Slazado Yo, por supuesto, Peresilo Vchera Kupo себе Takúo Que tipo Ya como Natural No 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 ¿Qué es lo que se puede encontrar? No me acuerdo, ¿qué es el fruto? No, no pastillas, ni jamas Es difícil decir, ¿qué es lo que es la consistencia? Yo no lo съes Y hoy, cuando me gustó, fue el principio de este tipo de caliente Yo lo съes y... ...policía un poco Así que... Así que... Así que... ...a yo busco, ¿qué es el fruto con violeta? Así que... ...como mañana, no sé... ...puedo buscar en el aeroporto... ...para comer. Así que... ...vuelto домой... ...ya es hora de 8 horas... ...o un mes. ...no me parece... ...el 7 утra... ...todía en el aeroporto... ...dece 5 horas... ...es hora... ...para ruda... ...a mucho... ...loy bien para ruda ...para ruda, para спокойnero... ...y ahí... ...y ahora quiero... ...cambrar... ...veces... ...y en el saque... ... ...estos... por eso me voy a trabajar en la noche, para irme a dormir bueno, yo siempre quiero hacer esto, pero siempre no lo hago así que ahora tengo el control, tengo la habilidad, tengo la habilidad ¿Qué voy a tomar con el sone a7-4? voy a tomar el sone a7-4, tomo el sone a7-4, tomo el sone a7-4 y lo que es y yo quería usar full of focus claro, quería usar pero probablemente no me va a salir con el chumbo y también nobook porque hay que montar ahora voy a probar todo no sé si voy a mostrar o no sé si es o no en general vamos a ver